¡Ibi Cangaro! ¡Buenos días, compañera! ¡A esta compañera la conozco! Periodista de investigación, Ibi Cangaro, un lujo de Radio Rebelde. Hola, buenos días a todos los compañeros y compañeras. Especialmente a Norita, que ahí la estoy viendo tan bonita como siempre. Gracias, Ibi, muchas gracias. Te habíamos citado, Ibi, para pensar un poco en este caputo que aparece como candidato a Ministro de Economía. Que ya había pasado por el gobierno de Macri y que sonaba con cuestiones medias particulares. Claro, un personaje que ha dejado un recuerdo bastante amargo, ¿no? Dinamitando el país mientras él tomaba sol en el Caribe. ¿Se acuerdan de esa foto? En pleno caos que había generado él mismo, Toto Caputo. Habría que llamarlo por su nombre, porque Toto es un apodo que lo dulcifica de alguna manera. Es Luis Caputo, parte de uno de los tantos hermanos, de los cuatro hermanos Caputo, del holding que lleva el mismo apellido. Pero además hay otro detalle particular, porque es tío de Sebastián Caputo. Que fue y es desde hace varios meses la mano derecha de Karina Milley en el Armado Político de la Libertad Avanza. Entonces el vínculo viene ya por lo menos de esa forma de larga data. O por lo menos de larga data en unos meses. Y si somos más conspiranoicos, sin serlo del todo, podríamos decir que la vinculación entre Milley y los Caputo viene de varios años. ¿Por qué? Porque tienen amigos en común, podríamos decir. Los hermanos Caputo con su empresa y Milley con su entramado político. Y que son los de Revolución Federal. Ustedes saben que es un tema de investigación al que me aboco desde esa fatídica noche del primero de septiembre. En que le pusieron un arma a la vicepresidenta a 30 centímetros de su cabeza con una bala que afortunadamente no salió. Porque estaríamos sumidos en un caos mayor aún del que nos van a sumergir ahora, ¿no? A partir del 10 de diciembre. Pero bueno, los de Revolución Federal, como ustedes saben, ¿querés que te haga una pequeña síntesis para quienes no sepan demasiado del asunto? ¿Te parece? Claro. Revolución Federal es este grupo que ahora está nuevamente cobrando alas, y ya les voy a contar por qué, que apareció a la luz pública a fines del 2021, principios del 2022, levemente primero, y luego con manifestaciones muy estentorias que fueran, por ejemplo, poner una guillotina en la Plaza de Mayo, lanzar antorchas ardiendo a la Casa Rosada, sin que nadie los lleve presos, además. Las bolsas de cadáveres. La marcha de los cadáveres, las bolsas mortuorias, fue otra agrupación, que es la de Ulises Chaparro, que es la de jóvenes republicanos, pero de todas maneras siempre actuaron en conjunto. Pero vale hacer esa salvedad, porque lo de las bolsas mortuorias se suele adjudicárselo a Revolución Federal, y es de este otra suerte de grupo de extrema derecha, liderada por Ulises Chaparro, que además es mano derecha de Patricia Bullrich. Son todos pibes muy jóvenes, menores de 25 años la mayoría, muy violentos, muy de derecha, y que ahora, bueno, los vamos a ver, creo yo, con el pesimismo que me caracteriza, los vamos a ver en acciones en los próximos meses, en acciones penosas. Me recuerda la palabra imberbes, Nibi. Toda buena gente. Sí, sí, sí. Pero además es casi irrisible, si no fuera dramático, seguirlos por las redes, porque, por ejemplo, uno de ellos que tiene 21 años, que es Iñaki, armador de mi ley, escribía el otro día en el Twitter, tuiteaba y decía, di toda mi vida, di todo de mí, por lograr esta patria libertaria, y yo decía, toda su vida tiene apenas 21 años recién cumplidos. Estaba en el secundario, ¿cuál es toda su vida? O sea, me parece tan irrespetuoso, ¿no?, también esa soberbia y demás. Pero bueno, detalles aparte, Revolución Federal, entonces decíamos, es este grupo que surge de la nada, conformado por tres líderes, que son Jonathan Morel, Leonardo Sosa y Gastón Guerra, cuasilúmpenes, digamos, porque no se les conocía ni trabajos previos, ni actividades militantes, ni nada más allá de alguna adhesión al macrismo antes del 2021, que de repente ponen una carpintería, instalan una carpintería sin ser carpinteros, sin haber ejercido nada relacionado con el oficio, una carpintería que Morel dice que logró poner, instalar, alquilar el local, el bulog y demás, con la... no me sale la palabra, ¿cómo es cuando te despiden y te dan dinero por el despido? Sí, sí, indemnización. Con la indemnización. Con la indemnización, no me sale la palabra correcta. Por no haber agarrado nunca una herramienta a estos muchachos. No, no, él dice que puso la carpintería con la indemnización que le dieron, por haber trabajado tres meses en un call center en negro. Fantástico. ¿A quién le puede que hacer creer que le dieron una indemnización? Un call center en negro. Tres meses en un call center en negro logró instalar una carpintería sin ser carpintero, pero bueno, se ve que es muy emprendedor, hizo un curso... Todo esto son palabras de él, no es que estoy inventando nada, lo dice él. Hizo un curso siguiendo tutoriales de YouTube, uso la carpintería de manera tan próspera, que además, mientras lanzaba las teas ardientes a Casa Rosada y armaba la guillotina y organizaba esas marchas diciendo que estaba muriéndose de hambre y demás, con tanta fortuna le fue en la carpintería que tuvo un único contrato en los pocos meses que la carpintería estuvo abierta, en donde no hay... Ahora la cerró, pero en su cuenta de Facebook de la carpintería, donde supuestamente mostraba los trabajos, no se mostraba ningún trabajo hecho, evidentemente no le vendió nada a nadie nunca, salvo un contrato por casi 20 millones de pesos de hace dos años a el holding Caputo Hermanos. ¡Qué raro! Curioso. Y la explicación está, y la dan ellos mismos, parece ser que Rosana Caputo, una de las hermanas, hermanas de Toto Caputo, Luis Caputo, Nicolás y Raúl, que conforman este holding empresarial enorme, donde hacen barrios privados enteros en diversas partes de la provincia de Buenos Aires, de la zona norte fundamentalmente, pero también en Añelo, en Neuquén, parece ser que una de estas socias, este, de este enorme holding, andaba paseando por Bulón. Y le gustaron los pueblos. Algo muy frecuente es andar paseando por una zona, este, muy barrial, fabril, de Bulón. La carpintería no tiene, además, vidriera a la calle, no se ve, pero bueno, ella de repente se dio cuenta que ahí había una carpintería, entró, se puso a mirar, y, este, y le encargó varios cientos de mesas de luz, respaldos de cama, y demás, a este muchacho, este, Jonathan Morel, que nunca había fabricado ni una, este, ni una trampera para ratones, con la carpintería. Todo muy curioso, pero muy normal para ellos, ¿no? Los pagos, esos trabajos, por supuesto, no los pudo realizar, porque no tenía ni los conocimientos, ni la, ni la logística para hacerlo, que además, debían ser trasladados a Neuquén, porque eran trabajos contratados en Bulón, para un, este, hotel cinco estrellas, en Añelo, en Neuquén, al lado de Vaca Muerta, todo muy normal, ¿no? Porque en Añelo no debe haber carpinteros tampoco. Este, bueno, por supuesto, Morel no lo pudo hacer, son negocios que fueron tercerizados, facturados, eh, se los facturaban a Morel, y Morel los cobraba, y esto es otra curiosidad, en efectivo, un holding de tales características, nunca paga esos trabajos en efectivo, eso está clarísimo, ¿no? Bueno, todo esto, por supuesto, la jueza, este, eh, Cachetti, Martínez, el juez, perdón, Martínez de Georgi, que es el que entiende la causa de Revolución Federal, jamás preguntó demasiado al respecto, más allá que lo llamó a declarar, y demás, este, acerca de todas estas anomalías, porque además en las facturas, aparecían la novia de Morel, eh, la vecina de Morel, la señora del call center, que supuestamente le había dado trabajo, todos ellos facturaban a Caputo, hermanos, por supuesto, la carpintería cerró, Morel, este, no se sabe a qué se dedica ahora, pero sí se sabe que se le encontraron, por ejemplo, a su socio, a Leonardo Sosa, socio en Revolución Federal, cuando fueron los allanamientos, 50 mil dólares abajo del colchón, que no pudo explicar de dónde salían, ¿no? Estos pibes que además gritan, pasar hambre, estar precarizados, y demás, de repente, Leonardo Sosa tenía 50 mil dólares debajo del colchón, hoy en sus redes sociales, se muestra abiertamente, con un cero kilómetro, de varios millones de pesos, nadie le pregunta cómo hizo, si hasta hace un año no tenía para comer, o hasta hace dos años, este, por lo tanto, la vinculación con Caputo, no sólo es sospechosa, sino que es alevosa, y es directa, y está claro que si no tuvieron, supuestamente, relación directa con el intento de magnicidio, sí fueron contratados, y sí fueron pagados, para generar, todas esas, acciones, hiper violentas, que fueron escraches, porque también, no sólo fueron estas que yo les comentaba, de la orca, de las guillotinas y demás, sino que también fueron numerosos escraches, por ejemplo, a Grabois, o a Sergio Massa, y demás, este, con una violencia inusitada, a Luis de Lía, también, Gastón Guerra, también en un hecho, muy poco espontáneo, como ellos quieren hacerlo creer, a Luis de Lía, lo siguió durante 10 cuadras, Gastón Guerra, amenazándolo, este, creo que eso fue, en agosto del 2022, estos pibes, vinculados directamente con Caputo, pasaron, desde septiembre del 2022, cuando fue, el intento de asesinato a Cristina, hasta hace, dos meses, en cierto ostracismo, no se sabía demasiado de ellos, hasta que, en sus redes sociales, cosa que yo sigo con, con vemencia, porque, ellos muestran todo, lo que yo investigo, no es nada, ningún paper oculto, es lo que ellos mismos muestran, hace dos meses, empezaron a mostrarse, abiertamente, en el búnker de Milley, pero con tanta cercanía, que tienen fotos, con Milley, se sacan fotos abrazados, con Victoria Villarroel, y ahí está, el nudo del problema, me parece, yo apuntaría por ese lado, como diría, este, mi abuelo, que era acá de campo, decía, ahí está el huevo, y no lo pisen, bueno, yo creo que, habría que, habría que, este, mirar un poco, la vinculación, de estos personajes, además de Concaputo, con Victoria Villarroel, y, y se muestran abiertamente, digamos, como militantes, mileístas, que no sería nada, digamos, si no tuvieran, esos antecedentes, hiper violentos, pero si además, hoy, no postearan, ellos mismos, cosas absolutamente, violentas, recién estaba mirando, por ejemplo, el Twitter, de Leonardo Sosa, uno de los dos fundadores, de los tres fundadores, de Revolución Federal, como les decía, Leonardo Sosa, hace media hora, publicó, en su Twitter, una imagen, de una antorcha encendida, en la que dice, el día que quieran acercarse, a Casa Rosada, a reventarla, van a encontrarse, con un muro humano, nuestro, con Milei, con Villarroel, y con nosotros, no se jode, están avisados, Belly Boni, Luis de Lía, Cristina Fernández, Axel Kicillof, Ofelia Fernández, Juan Grabois, Pablo Dudan, y el Gato Silvestre, no sé por qué hacen esa conjunción extraña, pero eso es claramente una amenaza, yo creo que la justicia, ya debería estar interviniendo, porque además, no es el único posteo que hizo, que lo hizo hace, pocos minutos, sino que es el colorario, de una sucesión de posteos, que viene haciendo, desde hace, por lo menos un mes, claramente amenazantes, no solo a Cristina, sino a un arco, muy grande, de referentes, políticos y sociales, fundamentalmente, y algunos periodistas, entre los que me incluyo, porque desde hace un tiempito, vengo recibiendo algunas bravatas, de estos personajes, me parece que es una situación, volver a los tiempos de la dictadura, me parece que es gravísimo, porque lo hacen explícito, es manifiesto, tienen recursos, tienen financiamiento, como lo tuvieron de Caputo, ahora Caputo, va a estar en el gobierno, tienen el aval político, de Victoria Villarruel, tienen el aval político, de Macri, que dijo, cuando nos trató de orcos, instó, a que los grupos mileístas, salgan a defender los trapos, a los jóvenes mileístas, que salgan a la calle, o sea, están incitando, una incitación a la violencia, están incitando abiertamente, a la violencia, pero a una violencia, además, bastante organizada, por lo menos, de parte de ellos. Tipo fuerza de tarea. Claro, ya sucedió, no es nada nuevo, en la historia argentina, sucedió con la Liga Patriótica, sucedió con Tacuara, con estos grupos, grupos de jóvenes, jóvenes que se organizaban, este, con algún tipo de patrocinio, o no, pero que se organizaban, para salir a palear, y matar gente, este, ¿por qué pensaríamos, que ahora, no va a suceder, cuando tienen, todo, el aval, para que sí, sea, tienen la plata, tienen, porque sin financiamiento, difícilmente se muevan, pero lo tienen, tienen financiamiento, tienen el aval político, el aval político directo, porque ya no es, de un personaje, de segunda cuantía, sino directamente, de presidente, vicepresidente, y presidente en funciones, como sería Acri, y además, tienen el aval, de los votantes, que no es un tema menor, porque algunos, de estos grupos, que mencionamos, en otros momentos, de la historia, funcionaron, durante, este, dictaduras, no estaba elegido, por el pueblo, que esto fuese así, ahora tienen, hasta el aval, de algunos votantes, que dicen buenísima, o que salgan a reventar gente, este, a mí me parece, que se vienen tiempos, absolutamente preocupantes, hay que cuidar, a los compañeros, y las compañeras, sí, y a los pibes, sobre todo, a los pibes, sobre todo, sí, sí, uno está un poco más curtido, pero bueno. Ivi, muchísimas gracias, por este informe, ahí la gente, que nos escucha, Mónica, por ejemplo, pregunta, si vos crees, que hay algún papel, de Crónica, en toda esta historia, porque, dice, que, Trebuch, el pelado, que suele, salir en Crónica, dice, que se despidió, llorando, como moneda, de tres pesos, despidiéndose, de Crónica, para ir a América 24, diciendo, que era apolítico, pero le tiraba, más la derecha, sí, sí, muy apolítico, no parece ser, Crónica, tiene un rol, o algunos personajes, mejor dicho, no el canal en sí, algunos personajes, que han trabajado ahí, y que se ve, que no han tenido, demasiado control, del canal, o vaya a saber qué, que tendrían que dar, algunas explicaciones, desde el principio, Crónica, le dio mucha difusión, no sólo a las actividades, de Revolución Federal, estas, que yo les mencionaba recién, sino que llevaron tres veces, dos veces en notas, supuestamente, azarosas, en la calle, a Brenda Uliarte, y a Fernando Zabac Montiel, sino que en una tercera ocasión, los llevaron al piso, del canal, para ser entrevistados, y todo esto, con la mediatización, de Delfina Wagner, que sabemos, es esta líder juvenil, de 21 años, 22 también, que vive en la casa, de Jimena de Tesanos Pinto, la vecina de Cristina, y que es, confesa, nace y confesa, además, con fotos con Biondini, y demás, y que fue parte, de todo este entramado, que tuvo que ver, con los, este, de, los del Ministerio del Odio, de quien también, les hablé, y demás, o sea que, Crónica, y no me quiero extender, porque es larguísimo, si no, pero, el canal Crónica, y algunos de sus mediadores, como Delfina Wagner, y posiblemente, Trevuk, tuvieron, enorme responsabilidad, no solo en la difusión, y agite, de los personajes, que después atentaron, contra Cristina, sino que creo que, claramente, por lo menos, Delfina Wagner, un rol mismo, en la trama, del intento, malicidio. También hay, una recomendación, de otra oyente, que dice que, ¿por qué no ayudamos, a la idea, de que Cristina, se vaya del país? Porque, este, viene una etapa, en que mejor, ella debería preservarse. Sí, está claro, que corre riesgo severo, de vida, o de cárcel, ¿no? Este, no solo ella, muchos otros, creo yo. Sí, creo que lo, lo definiría ella, en última instancia, ¿no? Claro, sí. Seguramente. Ivi, muchísimas gracias, hermoso, tu informe, como siempre. Al contrario, gracias a ustedes, y los espero, acá mismo, en Radio Rebelde, a las 18, para compartir, las curvas de la oreja, hoy a la tarde. Sí, señora, programa imperdible, hoy, 18 horas, en Radio Rebelde, Ivi Cangano. Gracias, un abrazo. La mañana, del domingo, con Martín García. Cuando nosotros decimos, que para un peronista, no debe haber nada mejor, que otro peronista, estamos levantando la bandera, de la solidaridad, dentro de nuestra fuerza.